Nunca dejará de sorprenderme lo que puedes encontrar en un mercadillo. Como esta camiseta original del Fútbol Club Barcelona del año dos mil dos. Es el modelo visitante y en versión adolescente. Por eso la ves ligeramente diferente a la versión de adulto. Me pidieron tres euros. Fue la primera en venirse a casa. Un poco más adelante encontré esta camiseta con leyendas del fútbol. Los reconociste a todos. Me pidieron cincuenta céntimos así que ni me lo pensé. Pero la joyita del día fue esta camiseta del Tottenham del año dos mil trece en muy buenas condiciones. Fabricada por Under Armour. La revisé y era original. Pregunté precio dos euros y con esta tenemos tres camisetas por menos de seis euros. Nada mal para una mañana de domingo.